El Grupo Bertolín pone en marcha la Cátedra Bertolín en la Universidad Politécnica de Valencia, con el objetivo de consolidar la colaboración entre la empresa y la UPV. Nos encanta estar hoy aquí y participar en esta cátedra, es porque desde la empresa siempre hemos apostado por la formación y por nuestro sector en el que trabajamos, que somos una empresa de construcción. La Universidad Politécnica es donde tenemos que encontrar nuestro talento, que es nuestro mayor valor a la hora de poder afrontar los proyectos. La UPV y el Grupo Bertolín trabajan desde hace tiempo en diversas iniciativas, como la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial de la UPV y el Consejo Social. Estamos muy contentos de formalizar una cátedra con un grupo empresarial muy ligado a la comunidad valenciana, muy ligado a esta universidad, puesto que forma parte de uno de los patronos de nuestro Consejo Social, que además de su implicación a través del Consejo Social, ha querido formalizar con dos escuelas muy importantes de aquí de la universidad esta cátedra. Las actividades de la cátedra se realizarán a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, que han impulsado el convenio. La empresa Bertolín es posiblemente la empresa constructora valenciana más importante que hay ahora mismo, tanto en ingeniería civil como en edificación. Por lo tanto, para nuestra escuela, la Escuela de Ingeniería de Caminos de Valencia, pues supone todo, por una parte, un reto y por otra parte, un honor. La cátedra Bertolín establece un marco de trabajo de cuatro años, que empezará por el ámbito de estudios directamente relacionado con la construcción, pero podrá ampliarse a otros. La construcción en este momento tiene que ver no solo, digamos, las carreras que están más directamente relacionadas con el sector, sino en general incluso podríamos hablar de las propias TICs que están revolucionando el sector. Por tanto, yo creo que es un paso importante. Hoy arranca una relación nueva con Bertolín, un acuerdo, digamos, mucho más amplio donde está toda la universidad incluida. Prácticas, becas, premios, estudios relacionados con la sostenibilidad y la innovación serán algunas de las actividades de la cátedra Bertolín.